De enero a noviembre, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán atendió más de 20.000 fugas en diversos puntos de la ciudad, informó su titular, Carlos Castillo Sosa. En el inicio del año atendiendo 400 fugas a la semana, hoy estamos entre 500 y 550 fugas a la semana que reparamos los tres turnos que tenemos. ¿Hasta el momento cuántas fugas es lo que va del año a reparar? Si sacamos un promedio que son 2.000 fugas al mes, estamos en el mes 11, serían 22.000 fugas que hemos reparado actualmente, desde la fuga de calle, la fuga de lo que viene siendo el medidor, el goteo, son de diferentes tipos, de diámetros mayores de 6, 8, 12 y hasta 36 pulgadas que hemos reparado. El funcionario detalló que estas fugas se deben a diversas circunstancias, desde la antigüedad de las tuberías, el rompimiento de la red por empresas, por mencionar algunos. Las fugas es un conjunto de un todo, nosotros podemos decir desde las tuberías que tienen mucha antigüedad, con los diferentes bajones o apagones que hemos tenido de energía eléctrica, que en lo que va del año ya van un poco más de 190 apagones de energía eléctrica y tenemos una muy buena coordinación. La gran cantidad de vehículos que pasan en una calle actualmente, o sea, es un conjunto de todo. En entrevista, indicó que esta situación se presenta en toda la ciudad y estas son atendidas tras recibir los reportes de la ciudadanía. Hoy sí que, así como los usuarios morosos que se encuentran en toda la ciudad, las fugas las tenemos en todas las colonias y fraccionamientos. ¿La ciudadanía reporta esas cosas? Sí, sí, ahí tenemos una muy buena atención a los usuarios, nos pueden hacer sus reportes a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Junta de Agua Potable y Alcantara de Yucatán, en Twitter como Apay Oficial, en Instagram lo pueden reportar a través del WhatsApp móvil, desde la app móvil o desde nuestra página de Internet o desde igual manera en nuestros módulos de atención, ahí pueden realizar los reportes los usuarios. Informo para Noticrece, Merli Gómez.